En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso está también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándola donde se mandaba a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hoy se celebra a Santa Rosa de Lima en Perú, que es la fiesta principal allí en Perú. Es patrona del Perú, América y Filipinas. Y la fiesta universal se celebró el 23 de agosto. Pero como yo el 23 de agosto no reflexioné acerca de esta figura, de esta santa, pues voy a hacerlo hoy, 30 de agosto, recordando a todos los amigos peruanos y a todo este gran país que tiene como patrona esta santa, Santa Rosa de Lima. En este tiempo ordinario, la iglesia no nos da tregua, recordándonos que se puede ser santo de muchas maneras. A lo largo de esta semana hemos visto modelos de santidad como madre, como obispo, como mártir y hoy Santa Rosa de Lima. Es que hay que estar siempre preparados. La llegada de un ladrón es siempre una catástrofe, una ruina. Es lo mismo que le pasa a la comunidad cristiana, cuando se relaja y no está atenta. Es lo que nos recuerda en definitiva la enseñanza de los dos mayordomos. Uno fiel, servicial, atento y el otro malvado, que descuida sus obligaciones y maltrata a sus subordinados. Aunque en las parábolas Jesús habla a los dirigentes del pueblo judío, no podemos dejar de apreciar la dimensión escatológica de las mismas. Tratan de cómo hay que comportarse mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. El hecho de que el amo tarde no significa que no vendrá. Vendrá cuando menos se le espere y entonces será ya tarde. ¿Cuántas veces hemos dicho eso de que por qué no lo habré hecho antes? El tiempo que vivimos nosotros, como el que vivieron los destinatarios del Evangelio de Mateo, es un tiempo de espera, queridos hermanos. Pero a la vez es un tiempo de salvación. Es el tiempo para vivir según las enseñanzas de Cristo, para demostrar día a día que estamos con Él. El castigo que espera a los que no estén preparados es terrible, y lo dice el Evangelio. Podemos pensar que eso será algo que les pasará a los otros, pero no a mí, que soy santo y bueno. Quizá, ojalá que podamos vivir sabiendo que Dios es bueno, siempre dispuesto a perdonar, pero también es justo. Y castiga con las penas del infierno a los que renuncian a Él. Siempre tenemos que vivir en positivo, mente positiva. Vivir en positivo. Hacer las cosas por amor y no por miedo al castigo. Eso es importante. Hacer las cosas por amor y no por miedo al castigo. Pero de vez en cuando no está mal recordar que delante de nosotros hay dos caminos. Y Dios respeta nuestra libertad de elección. Santa Rosa de Lima lo creyó de verdad. Y vivió llena de amor, derramando amor. Feliz día.